¡Buenos días, amores! Y bienvenidos a un nuevo vlog ¡Es hoy! Bueno, los que ya sigáis los vídeos ya lo sabréis Hoy nos entregan nuestro coche ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Aún no me lo creo ¿Esta noche quién ha dormido? ¿Tú? Porque yo... Más o menos, de los nervios, de las ganas, de todo El caso que hasta las 3 casi no me pude dormir Y a las 7 o así me he despertado Me he metido en la ducha, me he usado, me he lavado el pelo y todo esto Ahora he estado haciendo unas cositas en el ordenador Y nada, voy a prepararme el desayuno A las 12 tenemos que ir a por el coche Estoy emocionada, creo que se nota Tengo muchas ganas Y, hijo, quiero decir que qué bonito, ¿no? Vivir la vida con ilusión O sea, hay gente que... Esto ya lo he hablado varias veces Que me dice alguna... O sea, que siempre me han dicho de Jolín, para ellos una niña pequeña Te ilusionas mucho por las cosas ¿Y qué tiene de malo? O sea, es súper bonito Es ilusionarse por la vida Por las cosas que vienen Por todo, no sé Yo no veo... O sea, a mí me encanta ser así Me encanta ilusionarme tanto por las cosas Porque disfruto las cosas pues mil veces más Totalmente Así que bueno En fin Voy a prepararme el desayuno Que ya os he dicho muchas veces Que he usado estos panecillos Que la verdad me encantan Para las dos paredes por la mañana Depende del hambre que tenga Me hago uno o dos O van a ser dos Sí, he dormido Dormido Me costó un poco Pero he dormido Bueno, ya se me ha secado el pelo Tengo que ahora hacerme algo Me voy a hacer unas onditas Porque ya se me ha quedado así Un poco ondulado Entonces me arreglaré un poco La parte delantera Y ya está Ya se ha ido Mira qué bonita Mira qué bonita Amalos Que no quiere, mi amor No te quiere, amor No te quiere, amor Bueno Lo que os iba diciendo Que ahora pues ya se me arreglaré un poquito el pelo Y todo eso Y nada Que estoy muy emocionada Es muy pronto aún Y yo quiero que sea ya la hora de ir A por el coche Me está entrando sueño ahora Yo creo que me está pasando la altura En haber dormido mucho Que como, vale Ayer nos llegó el cable Que es esto de aquí Es el cable de carga De, bueno De carga rápida Bueno, sí Bueno No, ¿qué? El cable No Lo de carga rápido Es Ya Es que es una movida Sí, es verdad Lo que La capacidad que tiene el coche Sí, bueno Pero me refiero que Tenemos un cable Que es el de toma doméstica ¿No? El que Eso Lleva el enchufe normal Para enchufar a cualquier enchufe Tipo 1 Y luego este Que se llama el tipo 2 El Mendeques Que es para, por ejemplo Cuando vamos a cualquier centro comercial O cualquier sitio Que haya cargadores públicos Pues poder conectarlo ahí el coche Entonces, ¿qué pasa? Que como aún no tenemos La instalación hecha En nuestro garaje Pues vamos a tener que cargarlo En algún sitio público A ver Que podemos funcionar en gasolina Pero queremos probarlo también A ver si paro a mí Claro, el híbrido Como funciona y todo esto Entonces Nos vamos a ir Cuando tengamos el coche Vamos a ir a probarlo un poquito Vamos a irnos a dar una vuelta Iremos a algún centro comercial Lo aparcaremos allí Lo dejaremos cargando E iremos pues Al centro comercial A dar una vuelta Yo tengo que comprar alguna cosilla Comeremos por allí Voy a ver Me he descargado una aplicación Que se llama Electromaps Que le dice Los mejores puntos de carga Para cargar el coche Así que nada, amores Ese es el plan de hoy Y nada Ahora os venís conmigo A arreglarme un poco Bueno, amores Voy a proceder a Maquillarme un poquito Tampoco mucho, la verdad Pero bueno Mientras os digo Que he cambiado Mi maquillaje A esta zona Porque ahora Aquí tengo El mueble este alto De Ikea Que he usado muchas veces Como tocador Porque lo abro Y tengo Un espejito aquí Entonces Como tengo la luz aquí de frente Pues Me maquillo aquí Básicamente Pero nada Que hoy no me voy a maquillar nada O sea, ya sabéis Simplemente un poquito De corrector Un poquito de las cejas O sea, va a ser súper simple Ya os digo Que por cierto Tengo que ir a hacerme las cejas Porque hace un montón Que no me las hago Alguna vez aquí en casa Me hago yo los pelitos y tal Pero me apetece Que me hagan un diseñito de cejas ¿Sabéis un dato curioso? En la boda Se me olvidó hacerme las cejas Y en el último momento Estaba Rebe Ahí Haciéndomelas O sea No sé cómo se me olvidó Bueno Sí Porque tiene tantas cosas Al final Que Que pues hay algunas Que se te olvidan Básicamente Que como ya Os he dicho Estoy usando La verdad que Desde que la descubrí La Water Resistance De Mercadona Porque amor Es que es una pasada Porque no Mancha nada O sea Da súper buen volumen O sea Se queda seca Fija Y no se va a ningún lado Súper guay Como habéis visto Nada Es que hoy no me he hecho Bueno Me voy a poner un poco De polvitos ¿Qué es eso? Que simplemente quería Arreglarme un poquito Porque como voy a grabar Y como es el coche nuevo Y todo eso Pues me hace ilusión Mágicamente Y ya estaríamos Amores Ready Ahora vamos al pelo Que mirad Eso es lo que os digo Veis que aquí tengo El espejito Y aquí tengo pues Mis cositas de maquillaje Y cuatro cosas de Bueno que solo tengo que organizar Pero Pues eso Y Como os he dicho antes Me voy a hacer Unas onditas Así que Voy a usar la lancha Deciros que tengo La GHD Como ya sabéis La GHD Me va increíble Para alisar Pero Para hacer ondas Me va mejor esta Se me hace más fácil Que es la que tengo De toda la vida Y como es tan finita Yo creo que las ondas Se me marcan mejor Como ya os digo Tampoco me voy a hacer Por todo el pelo O sea como lo llevo así Ya tipo ondas Y eso Me lo voy a dejar así Solamente me voy a hacer Un poquito la parte delantera Básicamente esto es lo que hago Amores Ah se me ha enganchado ahí Así como cuatro onditas Más marcadas Ya os digo Para Seguir con el tono Así como desenfadado El pelo Pero un poquito más marcado Veis Cambia Simplemente me echo tres ondas Y mirad la diferencia Me hago una así por detrás También Que tengo que ir a rocío Prontito amores Porque tengo ya Me lo noto El pelo Que necesito guardarme las puntas Y ya estaría amores Como habéis visto Me echo como cuatro onditas En cada lado Y Cambia bastante Así que Estamos ready Bueno amores Última vez Que me veáis En este plano Con este coche Que me preguntéis Que es esto Que esto es Una televisión Creo que ya os lo he comentado Varias veces Pero siempre os daba Mucha curiosidad Mirad Os enseño por aquí Y desde que lo tenemos Tiene la película La Asterix Jovellis Exacto La mi favorita La Asterix Jovellis Mi favorita es La de las pruebas Si la verdad Que está muy guay Y el caso es que Está como amarillento ya Porque se tiene muchísimo tiempo Obviamente no lo pusimos nosotros El coche venía así Y nada Pues que al final Da un poco de nostalgia Porque nos ha acompañado Mucho tiempo este coche Hay muchas mudanzas Muchas mudanzas La verdad que nos ha servido mucho Sin este coche Las mudanzas No Desde luego O sea es un coche Que de verdad Es un coche Que nos ha venido súper bien Tiene una capacidad enorme De maletero De todo De versatilidad Es súper cómodo No si tiene menos El que vamos a comprar Sorprendentemente Es eso Que nos ha servido muchísimo Que nos ha venido súper bien Y pues ahora ya Es hora de despedirse De él Veréis otro plano diferente De coche Que creo que os va a gustar Mucho más Pues a ver Es que es un coche antiguo Tiene 18 años ¿Qué queremos? Que se dicen rápido Luego se verá el cielo A ver Os voy a hacer ya Un pequeño spoiler Del coche ¿Vale? Ya lo habéis visto En el canal Lo hemos llevado ya unos Una semanita Una semanita O sea Obviamente No exactamente este Pero No sé si os acordáis Los que estuvisteis con nosotros Siguiendo los vlogs más El viaje a Alsacia Nos dejaron un coche O sea Bueno que nos dejaron No Alquilamos un coche Pues ya está Ya van a verlo Ya bueno Pero si es que lo van a ver ahora también Lo voy a enseñar Pero cuando lo subas No Es verdad El delay Es que no llevo yo bien Esto semanal ¿No? Sí Entonces Pues 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 ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah Eso Que nos gustó muchísimo ese coche No sé si os acordáis Que De hecho en el vídeo sale Que digo a mi madre Oye ¿Y si lo compramos así? Porque nos gustó muchísimo todo O sea Porque era un coche maravilloso Ese era de gasolina Y buscamos Y estaba la versión híbrida enchufable Pero cuando lo miramos No sé por qué Lo descartamos Porque era carísimo Pero Ahora Sí ¿No? Pero aún así No sé Bueno en fin Que Que nada Finalmente Pues al final La vida nos ha llevado otra vez a ese coche Y como ya lo hemos probado Sabemos que va súper bien Que es comodísimo Pues es el que al final Decidimos Decidimos comer Nos movíamos otro Y Y Todo Si Todo era Y era Ya lo tenemos en la mente Y al final es que era Había Había otros modelos Que eran Completamente eléctricos Es decir No eran híbridos Era solo eléctrico Pero es que yo Solo eléctrico No me Para viajar Aún no está preparado Sí Y los kilómetros No voy Menos el Tesla Sí El Tesla sí que tiene Muchos más kilómetros Al final a día de hoy Yo creo que un eléctrico Es buena opción Si lo tienes como Segundo coche por ejemplo Para la ciudad Para moverte por ciudad Para Sí Para hacer tu vida diaria en ciudad Pero a la hora de salir de viaje Es cuando ya Yo para mí Bajo un punto de vista Falla Tienes que tener Ya 600 Sí Con 600 De autonomía Cualquier coche Con 600 kilómetros De autonomía Yo lo veo bien Sí En fin Entonces nada Vimos que estaba Este híbrido enchufable Que combinaba Tenemos 52 kilómetros En eléctrico Para circular por Madrid Funcionando solamente En eléctrico Y Y luego tenemos Pues el resto De depósito de gasolina Para circular en híbrido O solamente en combustión Así que nada Ha sido la mejor opción Al final Ahora lo enseñaré El coche es una maravilla Es precioso Ah y otra cosa Que nos ha gustado muchísimo De MG Es que Bueno de MG Ya sabéis cuál es Es el MG Es que tiene O sea de base Hay dos modelos ¿Vale? Está el Comfort Y el Luxury Hay 2000 euros De diferencia solo El Comfort Ya te viene con todo Coñis En otros 2000 euros son Son Pero sí Coñis Pero me refiero que En otros modelos De otros coches La diferencia es mucho más grande Y lo bueno es que Con el Comfort En nivel básico Ya te vienen Todos los extras O sea te viene Que si el Autopilot El adaptativo O sea tiene El control adaptativo O sea No control de crucero Sino el control de crucero Adaptativo Y muchísimas cosas más Conducción semiautomática Con atención a talas cosas O sea te viene con todo Con No sé Es que Con prácticamente todo Lo único que Si te coges el Luxury Viene con los asientos Más deportivos Más guays Con el portón trasero Sí bueno Las rotas es estético El portón trasero Que se abre automáticamente Techo solar Que eso es muy guay Es un plus Que a nosotros nos gustaba mucho Y la cámara de visión 360 Que eso está muy guay Porque eso lo teníamos Cuando en el coche Que cogimos allí Y era una auténtica maravilla Para la conducción Para la seguridad Y para todo Así que Que nada Son como extras Que te hacen como un plus Pero que realmente Si que ojo es el confort Es que también lo tienes todo Entonces nada Hemos cogido el modelo Luxury Ahora lo enseñaremos Ya os digo Y Y estamos Que vamos Que nos morimos de ganas Por tener ya nuestro coche Y además el color es precioso Nunca he tenido un coche de este Yo tampoco Bueno Es el momento de despedirse Adiós Pues ya está Bueno Disfrutarlo Muchas gracias Buen día Gracias Hasta luego Amor La tengo yo Toma Meneques Meneques Bueno amores Ya tenemos nuestro cochecito Es una auténtica maravilla O sea Mirad El color es precioso No sé si se aprecia en cámara Es increíble Y lo hemos comprado en Klikars Vamos para adentro Es una pasada O sea El coche es increíble De verdad Mirad por dentro La Laura sale en la tela Buah es que vaya diferencia ¿Eh? Y el techo El techo ¿Qué? Ay El embrague El embrague Yo iba He puesto el pie en el embrague Ibas a meter embrague ya Sí Dios que cómodo He puesto el pie en el embrague Que calor Aquí funciona La condicionada Sí Y mirad Una cosa que me encanta De este coche es Tienes el botón aquí también Ya La vista 360 Amores Mirad Como se ve Es una pasada Lo que pasa es que es rojo Ya bueno Hay que cambiarle el color Justo No sé si se puede Qué guay Está calentito el rato gastado Qué guay Qué guay Es una pasada de coche Y el techo amores Qué ilusión Ay el embrague otra vez He puesto el pie en el embrague Bueno y no sé si habéis visto Los asientos Lo increíbles Y chulísimos Que son Bah es que es increíble Me he olvidado decirle Cómo es el antidestello Parece que es automático Eh Nada vamos a descubrir un poquito El coche Y ahora os cuenta amores Pero Bah Qué pasada Qué tal amor La conducción Qué diferencia Uy Aparece el lavado el coche Se ha mojado de agua No pasa nada Sí es que nos lo han lavado Bueno ya tenemos Ya tenemos Apercalplay por fin Estar acostumbrado A cualquier Es que a los coches Que he llevado Ay el embrague Es que se me mueve la pierna Está solo Y hago así Hago así Para meter el embrague Bueno amores Estamos súper felices De verdad Dios Se me hace súper raro Porque no tengo que cambiar De marcha ni nada Ya Qué maravilla Dios mío A ver Me cuesta creer aún Que este sea nuestro coche O sea Entra con el aire un poquito A ver si hace frío Hace calor eh Sí A ver O pon Solo a velocidad 1 Espera Vamos a tocar un poquito Es que si no No vas a ver Por dónde hay que ir amor Bueno vas a ver Ahí lo ves ¿no? Bueno ponlo a ver Sí sí voy A ver Aire Eh A cuánto lo ponemos A Dios me siento Como que acabo de alquilar Un Un coche Un coche sí A cuánto Lo quieres A 19 grados Por ejemplo Esto así ¿no? Uy ahí ahí Uy qué gustito Hacia el lado está cerrado Ahí yo ponlo hacia arriba No aquí está Este sale Este está abierto Hay que ponerlo hacia la derecha Oh qué bueno Qué gustito Es que hace calor eh Dios amores Esto es muy fuerte O sea Es un sueño Para nosotros Porque ya os digo que no Y mirad mirad A ver si aprende Esto como es Así Dale atrás del todo Ahí Qué guay Qué fuerte Dios que ya no vamos a tener que llevar el renaunt No no Ya no lo tenemos Ya se ha quedado allí Ya ya se lo han quedado ellos Y me lo han mirado No hay que hacer No ya no Nos lo tasaron online Y ya está No voy a hacer de nada No nos dejamos nada Bueno amores Mientras el coche carga Hemos entrado a Pepco Que yo no sabía que tenía ropita Y mirad lo que hemos encontrado Por favor Estos bodys Son talla 0 Que son súper pequeñita Pero bueno Por si acaso Siempre viene bien tener Sí Te viene estupendo Pero es que mirad que ideal es Y es súper barato Mirad Este body por ejemplo Cuesta 1,50 Se mide en centímetros Sí Y este pijamita también me gusta Está muy chulo Amores Ya ha cargado La mitad Así que bueno Sigamos Bueno amores Espérate que la cámara Está un poquito sucia Hemos estado cargándolo En un centro comercial Que en ese sí que tenía El propio punto de carga Tenía manguera Y ahora En este que hemos venido Ahora que teníamos que hacer Otras cosas por aquí Este no tiene manguera propia O sea la tenemos que conectar nosotros Que es la que compramos ayer El problema de esto Es que no hay muchas plazas de parking De eléctricos Es verdad No me había fijado esto Básicamente Pero este es el que no va entonces No lo sé Porque no se enciende en verde Yo lo pincho aquí Que estaba en verde Y ahora se ha puesto en rojo Puede ser Pues nada Aquí lo hemos dejado conectado Cuando cierras el coche Y ya no se puede quitar Y este es nuestro cochecito Amores Es que es precioso De verdad O sea Es súper súper bonito Bueno amores Estamos en casa Ya lo hemos aparcado aquí En su plaza Que ahora está justita Literal La plaza de parking Para el coche Y mirad El pedazo de maletero El pedazo de maletero Que tiene Muchísimo más sencillo Muchísimo más sencillo La verdad Y se puede Se puede quitar entero Y se puede hacer también ¿Qué empujes? Es que se sube hacia arriba Te lo he visto En ¿Cómo que se sube hacia arriba? Que se puede doblar hacia atrás Así que nada Este es nuestro cochecito Amores Estamos muy felices La verdad Bueno amores Ya estamos en casa La FIC no ha hecho nada Pues eso Ya estamos en casa Wow Ya 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 estamos aquí Ha sido muy fuerte O sea Ha sido un día Súper emocionante La verdad Porque ya os digo Que es algo que nos hace mucha ilusión El coche nos encanta O sea El color Yo no sé si se aprecia en cámara bien Pero es un rojo O sea No es un rojo normal Es un rojo Como como tirando a fresa Como con un subtono Así como rosado Fluffy Que no está haciendo nada Así es como Fluffy Riñe a nigiri Ya lo sé Es un gatito malo ¿Y qué hacemos mi amor? Así que nada Deciros Como os he contado por Instagram Vale Os lo resumo por aquí Pero nosotros lo hemos comprado En ClickArts Creo que os lo he enseñado Y la verdad Hemos quedado muy Muy contentos Tanto con el proceso de compra Como con Lo majos Y simpáticos Que han sido todos Lo fácil que lo han puesto El tema de la financiación El tema de los coches Es que los coches Están increíbles El caso Que es eso Pues nuestro coche Por ejemplo Venía de la MG Del concesionario Directamente Que lo habría usado Pues un tiempecito A alguno de los empleados O lo que sea Para probarlo Y después directamente Pues lo han vendido Y nada Pues la verdad Que el coche Va increíble O sea Estamos muy Muy contentos Ahora solo nos queda Instalar el punto de carga Aquí en el En el En el edificio O sea En nuestra plaza de garaje Para poder realmente Sacarle partido Porque si no Pues al final No se le saca partido O sea Un híbrido enchufable Necesitas poder cargarlo Para sacar el partido Porque si no Deciros que lo hemos cargado Durante dos horas Claro Es que tiene carga lenta además Porque al ser híbrido enchufable No eléctrico No tiene carga rápida En los 52 kilómetros Que tiene de autonomía En eléctrico Y lo que hemos hecho ha sido Mientras comíamos Hacíamos unos recados Y todo eso Hemos estado solitas En el centro comercial Y se ha cargado Al 57% Entonces luego Cuando hemos vuelto a casa No lo hemos traído En solo eléctrico Lo hemos traído En combinado Y en combinado Ha consumido 3,5 de gasolina De media Como unos 15 kilómetros No 15 10 kilómetros Más o menos Y ha consumido 3 kilómetros De autonomía Se os ha quedado En el 52% Básicamente Porque ha ido ahí En modo híbrido ¿No? Con ambos Ha gastado un poquito De cada No lo han dado Con 200 kilómetros De gasolina también Así que muy guay Y nada Pues eso Que estamos muy contentos Yo os iré enseñando Esta semana Que Bueno Que va a ser genial Bueno Que os quería contar ¿Vale? Una cosita que pedí Por Aliexpress Porque ¿Os acordáis? El llamador de ángeles Que me regalaron Me regalaron mis tíos Y mis primos Por Navidad Tenía la cadenita Que me gustaba muchísimo Que era larga Pero no era lo suficientemente Larga Como para que me llegase A la zona del ombligo Que era donde tenía que llegar ¿No? Pregunté lo que costaba ampliarla Y costaba súper caro Y dije Me metí por Aliexpress Y encontré Un rollo ¿De cuánto era esto? 10 metros Sí, 10 metros De cadena De acero inoxidable Que es literalmente La que llevaba el collar Y dije Me encanta Porque además Esta cadena me parece ideal No solo para eso Sino para hacer Pues otros collares O lo que sea Entonces Lo compré Y dije Pues ya está O sea Cojo el collar Y lo amplío Con esto O sea Hago un collar Más largo con esto Y luego compré también Esto de aquí De acero inoxidable Todo En total me costó 2 euros La cadena 10 Y estos dos Que son básicamente Las arandelas Y los enganches Para hacer el collar Lo voy a dejar aquí No quiero liarla Porque si os digo Que lo va a hacer A buscar Porque yo La voy a dejarla Buenos días amores Estamos ya Al día siguiente A martes Ayer por la tarde Estuve peor de la tos Me puse otra vez mal Pero bueno Ahora estoy un poco Ahí, ahí Parece que el jarabe No me está yendo Bueno Me fue bien al principio Pero ahora ya es como Ya está Ya se acabó el efecto ¿Qué os iba a decir? Nada Que estoy haciendo cositas de trabajo Y pidiendo presupuestos Para el tema de la instalación Escucháis el robot Que está por ahí Limpiando Que se pone todos los días Por la mañana Yo creo que deberíamos De programarlo por la tarde Que molesta menos Porque por las mañanas Estoy trabajando Y me La verdad que Además es súper ruidoso Me molesta un montón El robot Y se rasca por todos lados O sea, de verdad Este robot Antes no era así Pero yo creo que se está volviendo tonto Yo creo que con los años ya Está diciendo Yo ya no Mi mente no da de así Que eso Que estaba mirando Para la instalación De punto de carga Que es una locura Yo ahora me voy a poner Voy a arreglarme un poquito Y voy a grabar El vídeo que quería grabaros De El haul De las cositas Para Chloe Luego a las dos Viene Un técnico Para hacernos un presupuesto De la instalación Aquí en el edificio Mirando a ver Pues hasta dónde tenía que llegar Cuántos metros de cable Y todo esto Y nada Pues Todo eso Amores Por cierto Ayer Por la tarde-noche Me llamó el asesor Que nos Pues aconsejó En la compra del coche Y todo esto De clicas Y nos dice Bueno chicos ¿Qué tal? Que ya he visto Que se ha andado el coche ¿Cómo ha ido el primer día? ¿Habéis tenido algún problema? Cualquier cosa Cualquier duda Me gustó mucho Que nos llamasen Para preguntar ¿Qué tal había ido? Bueno amores Ya estamos por la tarde La verdad que hoy No sé muy bien Que os he grabado Creo que no os he grabado Casi nada Deciros Ah bueno claro Es que he grabado el vídeo De El caso Que ha venido un técnico Para hacernos un presupuesto De la instalación De Os quiero avisar Que no me funciona muy bien El cerebro hoy No sé por qué Pero bueno De la instalación De El punto de carga Vale En el garaje Y nada Nos ha hecho el presupuesto Es caro La verdad Pero es que Nos han mandado Otros presupuestos orientativos Y todo está por el estilo Y la verdad que el chico Nos ha caído muy bien Que esto Yo creo que también Influye mucho Eh Influye mucho Pues eso Las personas que hacen bien Su trabajo Que además son Simpáticas Son majas Te dan buenas Vibras Buenos Eh Al final yo creo que Eso hace muchísimo Obviamente Aparte de tener un buen servicio Un buen Pues lo que estés ofreciendo Pero la El trato humano Eh Es una de las cosas Para mí Que un comercial Puede tener más importante Un comercial Que este no es comercial Ni siquiera Este es un técnico Hace mucho O sea Si hubiera venido a lo mejor Alguien que Hubiera sido en plan de Pum Mira aquí No sé qué No sé cuántos Venga ya Es el presupuesto Adiós Pues a lo mejor Hubiera dicho Pues mira Lo hago con una más barata Pero en este caso Aunque era un pelín más cara Que otra que nos habían pasado Pues hemos decidido Hacerlo con ellos Así que Bueno En fin Mañana nos lo hacen Ha sido rapidísimo Que eso también Es un punto muy importante Que ya mañana lo tenemos Y nada Pues súper estupendísimo ¿Qué ha pasado? Que después de eso Hemos comido Nos hemos acostado Dormir un poquito La siesta A las cinco y media Supuestamente Oscar me iba a despertar Porque había puesto la alarma Para irnos a hacer una cosa Y al final Dice que me ha visto dormir Tan a gusto Que no me ha avisado Se ha ido el solo Y me ha dejado durmiendo Me he despertado a las siete Y me he despertado Faral O sea De estas siestas Que te sientan mal Buenos días amores Estamos ya Al día siguiente A miércoles Y hoy No sé si os lo había dicho Porque ya hemos Bueno Hoy es 14 de febrero Es amalentín Y no hemos podido Empezar mejor El día de San Amalentín Que viendo a nuestra princesa ¿A qué se llama? A Chloe ¿Cómo tiene las patitas estiradas? Increíble Ha sido súper guay La verdad Porque además Qué buen cabezón tiene Ya Nos ha dicho Que corresponde Su tamaño A 17 semanas O sea Que estaría de una semana más De lo que estoy Usted es mucho Es que es una semana O sea Es fuerte Es una Una semana Qué heavy Así que Que nada Que todo va estupendo Ya me han dado cita Para la semana 20 Así que Estamos muy contentos Ya nos acaban de Instalar El punto de carga Y ya podemos Cargar nuestro coche Aquí en la plaza De garaje Qué guapo La verdad Que es súper bien Muy rápido Bueno amores Yo estoy en casa Y os quería decir Que ya me he ajustado El llamador de ángeles A la altura del ombligo ¿Vale? O sea Ahora me llega justo Por el ombligo Y es que bueno Antes lo llevaba un poco Más arriba Porque realmente Daba un poco más igual Pero ahora Que ya amores Ya Chloe Pues ya empieza Ya empieza a escuchar Empieza a desarrollar el oído Es cuando Pues que sea A partir de la semana 16 Además me lo ha dicho la gine Perdón Me estoy llamando Unas vainitas aladas Porque es que tengo O sea no es hambre Y ahora a la hora de comer Y siento como mareo De hecho me he tomado tensión Siento como mareo De que me baja la tensión O no lo sé Nada La tengo perfecta Bueno amores Ya os he grabado el vídeo Entonces ahora voy a Claro he sacado todo esto Que estaba ya ordenadito En sus cajones Que aún así Lo voy a tener Que volver a sacar obviamente Para Para lavarlo Cuando quede menos Y nada Lo que voy a empezar a hacer Es a quitar etiquetas Porque aquí tengo aún Todas las etiquetas Y a guardarlo Un poco organizadito Nada Voy a ir sacando Por ejemplo esto Mi pack de los bodys Y todo por ejemplo Estos que son de manga larga Pues los voy a poner separados Y todo eso Bueno os enseño Como ha quedado organizado Mira O sea estoy orgullosísima De la organización Aquí tengo Todos los bodys De la talla 03 Vale De manga corta Que son un montón Como veis aquí Que yo de esto Y creo que no me hace mucha más falta Y aquí tengo pantaloncitos Que van a juego Con estos cuatro de aquí Aquí tengo los únicos Dos pijamitas Que tengo Uno de Bueno los dos son de cero meses Así que son los dos pequeñitos Aquí los bodys De cero a tres De manga larga Ah y estos son los dos únicos Que tengo de cero meses También Y luego aquí Toda la ropita Que tenemos Que estos no son bodys Que son ropita como tal De cero a tres O sea para verano Después aquí Las cuatro cositas que tengo De tres a seis Que son las dos boderas Esto que es larguito Y esto En accesorios Y el mordedor Los baberos Y chupetes Que fuerte Me encanta Se hemos venido a cenar A uno de nuestros restaurantes favoritos Que es un buffet Básicamente De Pero está súper guay Bueno es súper bonito Y nada Vamos a cenar Buenos días mis amores ¿Cómo estáis? Estamos ya al día siguiente Estamos a jueves Y nada pues empieza un día Maravilloso Porque hoy es un día Muy muy guay Y muy especial Porque vamos a ir A elegir cosas ya importantes Para Chloe Como por ejemplo Pues el carrito Que ya estuvimos echando un vistazo Pero nos toca aún decidirnos La cuna Bueno pues algunas cositas más Diréis Laura es muy pronto Bueno ya os he hablado de esto No voy a volver a repetirlo Pero Pero bueno A nosotros nos hace mucha ilusión Además esto es algo que No vamos a comprarlo ya Sino que se pide Y tarda un poquito Quería deciros amores Que todo esto lo vamos a hacer En Petit Abu Que es la tienda Donde os Es que no os hable mucho de ella De donde cogí el cinturón Especial para embarazadas Bueno de adaptador Y amores deciros Que es que me enamoré Por completo de esa tienda Del concepto que tienen Tan familiar Y de la ayuda que ofrecen Y es que bueno Nos pusimos en contacto Hace un tiempo Y me dijeron Que les encantaría Formar parte de esa tienda Tapa tan bonita Que es pues el nacimiento de Chloe Y ayudarnos pues Con las cositas Que necesitase ella Y con ellos Fue bueno Fantástico Fuimos a la tienda Ya os digo para conocerles Hablamos con Josef Que es un auténtico amor Nos estuvo explicando todo Cómo trabajan allí Que es un asesoramiento Súper personalizado Se tiran contigo El tiempo que haga falta Te preguntan tus necesidades Te enseñan todo Lo pruebas Puedes ir al coche Probar a ver si te cabe el carrito Te ayudan en todo el proceso Y sobre todo Es el sentimiento como Yo os digo familiar Que tienes allí O sea os juro Que te sientes como en casa Tienen un montón de marcas Tienen un montón de variedad Aunque sea una tienda chiquitita Que está en el centro de Madrid Bueno En la zona del barrio Saramanca Pero es que Lo tienen organizado Que tienen muchísimas Muchísimas cosas Y de verdad Es una auténtica maravilla Y hemos decidido Y hemos decidido pues Realizar todo este proceso Con ellos Confiar en ellos En todo Porque os juro Que confiamos en ellos 100% Y que sé que nos van a asesorar Pues de la mejor forma posible Porque es lo que hacen Así que bueno Pues que sepáis que vamos a estar Colaborando con ellos Con todo este proceso Y que no puedo estar más feliz Porque 100% Si tuviera que elegir una tienda Para comprar las cositas De Chloe Sería Petitabú Y también vamos a hacer La lista de nacimiento Con ellos Que la lista de nacimiento Al final pues hay muchísima gente A nuestro alrededor Que nos pregunta Oye ¿Qué necesitáis? ¿Qué le podemos comprar? ¿Qué regalitos hace falta? Y aunque obviamente No hace falta que no regalen nada O sea Eso es algo que Que digo siempre Pero yo entiendo La ilusión que hace Porque cuando mis amigas Han quedado embarazadas Yo era la primera Que quería arrasar En todas las tiendas Pues vamos a crear La lista de nacimiento Ahí en Petitabú Para que quien quiera Cualquier cosita Pues que lo pueda coger Directamente de la lista Y lo bueno que tienen ellos Es que con la lista Que tú creas De lo que van comprando La gente Luego a ti ellos Te dan un vale De 5 El 5% De las compras que han hecho Que está súper guay Pero bueno Esto ya os contaré Cuando lleguemos allí Os enseñaré Os presentaré a Joseph Veréis la tienda Porque de verdad Es que estamos enamorados Y nada Yo ahora voy a desayunar Y luego os sigo contando Bueno amores Me encuentro La verdad que Estos últimos días Un poquito mejor La tos Ha disminuido Bastante Desde hace como 2-3 días Y se nota muchísimo O sea sigo teniendo Aún bastante O sea Tú me escuchas Y dices Jolín que dos tienes Pero es que compara Lo que he tenido De verdad Que no es nada Entonces cualquier mínimo Avance Es como Oh Dios mío Gracias señor Y nada Pues al final Eso me motiva Como a hacer más cositas A estar más activa A hacer todo Y yo tenía varios vídeos Que quería subir Y es que os quiero hacer Por Instagram Porque sé que no todo el mundo Podéis ver los vídeos De YouTube Pues como Algunos vídeos Respecto al tema Del embarazo De mi historia De como me quedé embarazada De lo que me pasó De como me quedé Todo Porque ya sabéis Que lo conté por aquí Pero es que todos los días Recibo mensajes en Instagram Diciéndome Pues preguntándome mi historia Como me quedé Como lo hice Como tal Como cual Y al final pues eso Hay mucha gente que llega a mi Instagram De pues Instagram propiamente Y no ven YouTube O lo que sea Entonces pues He grabado un vídeo Que son cuatro minutillos Donde he resumido Un poquito la historia Y a ese que quería Que fuese el primero Así como contando un poquito Tipo Story Time Mientras me arreglaba Y ahora grabaré Otro update Semanal ¿No? De por ejemplo Hoy es jueves Cada jueves Por ejemplo Pues subir un vídeo A un Reels De como ha ido La semana anterior O sea Hoy empiezo Mi semana 16 Pues como ha ido La semana 15 Cosas nuevas Que he sentido Pues todas estas cositas ¿No? Creo que puede ser Bastante interesante Pues para la gente Que ya os digo Que no ve YouTube Y no me sigue por aquí Por los vlogs Que pueda ver Un poquito Mira ya se ha exportado Que pueda ver Un poquito Cómo va Se ha guardado bien ¿Cuánto tiempo es? Cuatro minutos Dieciséis Fíjate yo digo A ver si lo dejo Un minuto y medio Casi No es que es imposible O sea Al final es un Story Time Tenía que explayarme un poco Y al final Eso penaliza en Instagram Porque si es más De un minuto y medio No muestra tu vídeo tanto En la sección de Explorar Bueno De ver Reels Porque solamente muestra Los cortitos Pero bueno Al final es que es lo que hay O sea Necesito Explicar las cosas bien Así que nada Lo acabo de editar Y os digo Esto voy a subirlo ya Son las doce justo Buena hora para subirlo Óscar está ahí en clase A tope Concentrado Y nada Y ahora grabaré El siguiente Bueno amores Hemos venido ya al centro Está lloviendo bastante Así que Pero mirad Donde hemos llegado Ya hemos llegado Mirad el escaparate Tan bonito que tienen Por favor Bueno amores Como os he contado Esta mañana Esta mañana ya estamos En Petitabú Y os presento A Joseph Hola Que bueno es el que nos va a asesorar Un poquito en todo esto Porque es un mundo O sea hay Una variedad tan grande Y al final pues ves mucho por internet Pero hasta que no lo ves así en físico Que por cierto Bueno Óscar os ha grabado un poco Pero es que tienen Una variedad tan grande De cosas Que yo si me dejaran aquí Sola a elegir La verdad que no sabría Ni diferencias Ni nada Entonces ahora nos va a contar Un poquito Bueno nos va a contar Y nos va a asesorar Un poco A ver Que es Lo que se adapta Un poco a nosotros Y a ver cositas Así que Vamos a ello Como les decía Hay distintas formas Y argumentos De compra Para escoger un carrito Hay tres formatos de carrito O como nosotros lo conocemos Existen tres formatos de carrito Tienes los ultraligeros Y los ultracompactos Como el yo-yo de Baby Sam O sea Esto es el carrito ¿No? Así queda plegado el carrito O el Jules de Air Donde el único argumento de compra Es el peso y el tamaño del producto No hay otro argumento de compra Eres un viajero frecuente Y lo necesitas homologado Para cabina de avión Espacios reducidos En la maletera de auto Entornos de vida Exclusivamente urbano Nunca rural Y luego tienes Los categorías compactos Como el Hub de Jules Que es este O el Cruz de Upababy O el Que es este O el Dragonfly de Bugaboo Que es este Que está aquí Donde el peso Y el tamaño del producto Son importantes Pero no es determinante Como en la anterior categoría Aquí empiezas a enfocarte En aspectos como Manillar ajustable En función de la altura De la persona O que la silla Sea bidireccional Que pueda mirar En ambos sentidos O que las ruedas Sean un poco más robustas Probablemente a diferencia De lo que pasa En el ultradigero Aquí hay un estilo de vida Mitad urbano Mitad rural Y luego tienes Los categorías Todo terreno Como el Fox De Bugaboo O el Vista De Upababy O el El Gio O de Jules Ya el peso Y el tamaño Del producto No es O sea No es No es Digamos No se toma en cuenta Al decidir tu compra Te enfocas en aspectos Como suspensión Amortiguación Pedazo de ruedas Cestas Cestas de gran tamaño Capazos homologados Como minicuna Aquí probablemente Sea más El estilo de vida Rural Que urbano O siendo urbano Probablemente Camino mucho En piedras A doquines Voy regularmente Al parque No se rica Eso Que digamos Tú dices Vale Destino un carrito Para Exclusivamente Para viajes Lo subo conmigo Constantemente A la cabina de avión Y conservo El todoterreno Para un siguiente bebé Claro Yo creo que sí Que es verdad Que lo que habíamos visto Nosotros Que nos estaban Así como robustos Que ya que tenemos Pues por suerte El maleteo El coche grande Y bueno Yo creo que no habría Problema el tema De plegado Nos gusta No Oscar Que sean Porque también A veces vamos Con flashe A los parques Y por tierra Y eso Sí 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 Bueno Sobre todo sería eso Esta marca no la conocía O sea Había escuchado Por ejemplo Mucho bugaboo Pero Jules La verdad que Imagínate Que hablemos De que el niño No le gusta ir Tumbado Que sea de los niños Que le gusta ir Un poco más Sabes Que un poco más Sentadito Incorporado Que se da Pues tú puedes jugar Con el reposo a pies Perfectamente O sea Colocarlo en una posición Plana Para que él vaya Sentadito Pero con los pies Extendidos Que guay Esa es la gran Novedad que introduce Y luego se queda Completamente tumbado Completamente tumbado Sí Y además Tiene un manillar Completamente ergonómico El puño Es bastante ergonómico La capota Es XL Es el capazo De esta silla ¿Qué pasa? Este capazo Es muy raro Encontrar en el mercado Estos capazos Con esta doble capa De ventilación Bastante importante Que para verano Además nos vendrá Muy bien Y la base Fíjate La O sea La microperforación Que permite Una mayor circulación Que guay Además del aire Dentro del carrito O sea Le permite Una mayor frescura Pero indudablemente También está la posibilidad De los otros todoterrenos Que este Fox También es un todoterreno Bastante moderno Al igual que el otro Es bidireccional Puede mirar en ambos sentidos Su arnés de seguridad De cinco puntos Su tejido También es repelente Al líquido Con protección solar Su capazo Al igual que el de Está homologado Como mini cuna Porque eso sucede En casi todos Estos todoterrenos De premium Que sería esto Ah bueno Pero esto nos cabe Yo creo perfectamente O sea Yo es que estoy pensando Que nos quepa En una mitad De la maletera Claro Y yo también Estoy de acuerdo contigo Pero igual Aunque lo coloques Que fácil Si No, no El es sencillo No Como Un reposo Cabeza ajustable En función De la altura De los niños Todo lo que sea Seguridad Para el tema De laChíada Ofsteño O sea Es lo que dice La estética Da igual Da igual A veces Hay tejidos Más transpirables y eso lo vemos ahora pero mira el arnés de seguridad de 5 puntos e imantado y a este niño aquí tú con una con un brazo los sostienes tiras los arnés para la parte de atrás con una sola mano tú fíjate que tú aquí puedes hacer esto o sea como que acostártelo bien y ya aquí el niño no se te cae la verdad es que se ve muy cómodo y práctico no no es que lo cruzas haces el nudo pues nada que eso que estamos esperando a que llegue Oscar que va a parar el coche aquí para probar el coche o sea el carrito en el maletero que bueno ya lo hemos elegido hemos elegido al final el Jules Day 5 que bueno yo creo que yo creo que va a caer perfectamente a ver si llega muchos que decís no es que eres muy prisas que tal cual este está agotado no ahora este color está agotado ahora mismo que es el que queremos el que nos gusta y hasta el 6 de mayo no llega a que veáis para que veáis no es que si nos hubiéramos esperado a lo mejor a mayo pues no lo tendríamos para cuando tiene que llegar por eso hay cositas que hay que ver con la antelación porque si no a lo mejor tendríamos que haber elegido otro color o otro carro y a nosotros el que nos gusta es ese y quedarte con un espacio para una maleta grande cualquier cosa vale bueno cabe en uno de los laterales si se puede quitar estamos volviendo a casa y una de las razones por las que queríamos el crucero adaptativo es porque por ejemplo bueno es que ahora ya se ha ido el atasco estamos en un atasco se pone la velocidad crucero da miedo pero se frena solo eh se frena solo el caso es que se pone a una velocidad entonces frena en función al de adelante y es una pasada o sea funciona súper bien y no tocas nada y luego también tira solos ya se va adaptando la velocidad del delante entonces para el tema de los atascos va súper guay bueno amores ya estamos a domingo y dios mío me estoy viendo la cara y acabo de sonarme porque estoy aún con los mocos aunque estoy bastante mejor porque me veis tan cortada y mejor que estoy aún con los mocos y la verdad que está bastante mejor pero hoy me he despertado así como otra vez con un poquito más así que bueno deciros que nada que ayer nos grabé nada el sábado porque justo estaba editando también este vídeo y estuvimos haciendo un poco de zafarrancho en la habitación de chloe básicamente porque tenemos que vaciar todo lo que es la estantería la tenía llena de cosas de trabajo y todo eso que tenía pues iba dejando ahí cajas y todo esto entonces hemos tenido que organizar plegar bueno también era día de lavadoras bueno un poco locura no y ya la verdad que dejamos muchas cosas organizadas hice otras dos bolsas gigantes de ropa para donar y tengo otra bolsa gigante que le voy a llevar el fin de semana que viene a mis padres porque nos vamos a alicante a verles y pues eso ropa a ver si algo le apaña a mi madre aunque ella obviamente tiene bastante menos talla que yo pero bueno si como son jerseycitos así pues a lo mejor algo le puede apañar o si no a lo mejor se puede meter un poco y de todas formas tengo como tengo aquí varias bolsas de jerseys que voy a donar estoy avisando a mis amigas para que si alguna quiere porque siempre tema jerseys y suaderas siempre me dicen laura cuando vayas a donar avísanos que queremos pues eso ver si algo nos apaña o lo que sea porque es eso sí que es verdad que todas mis amigas son muchísimo más delgadas tienen tallas pues a lo mejor sml o así pero por ejemplo pues eso ropas tipo un suaderas jerseys y todo esto que pueden quedar más grandes pues sí que me dicen laura avísanos que me gustan mucho entonces pues nada las tengo ahí las he preparado ya y les he dicho que cuando quieran que se vengan y pues eso que elijan y se lleven lo que quieran me da pena la verdad no tener amigas de mi talla por así decirlo porque porque pues le podría dar toda la ropa que quisieran de pues eso de las cositas y me da cuenta que hay muchas que me da como penita darlas aunque no me las ponga tío o sea cada vez que saco ropa es como esto no me lo he puesto a lo mejor en dos años pero y si llega el momento de un evento concreto que tal por ejemplo tema camisas me gustan pero es que no me pongo casi nada o sea no me no sé no me pongo pero bueno a deciros que no se había dicho del tema de la tienda ya hemos elegido carrito como veis el que elegimos no se lo pude grabar muy bien pero como veis quedaba estupendo y eso que es de los más grandes plegados pero quedaba en la mitad del maletero perfectamente plegado así que es un plusazo y eso que no habíamos quitado ni siquiera la barra de arriba o sea si quitamos la barra de arriba que tiene el maletero pues cabe aún a lo mejor casi de pie o sea esto es muy fuerte y nada genial porque al lado pueden ir o bien fluffy o bien maletas y fluffy delante con chloe esto es algo que tenemos que ver si tenéis perros y bebés me podéis porfa comentar cómo les lleváis en el coche o sea si va el perro con el bebé claro o sea a ver cuando sea recién nacido obviamente voy a ir yo detrás con ella pero un poquito más adelante me refiero o va en el maletero porque fluffy va en el maletero más que nada porque ella iba más cómoda tenía más espacio pero claro si no sé no sé estoy ahí dándole vueltas pero bueno os leo y nada que estamos encantadísimos obviamente que espero que os he dejado bastante información de la que nos contó Joseph porque creo que es bastante interesante si estáis en el proceso de búsqueda de carro o lo que sea a lo mejor también os puede venir bien pero luego si estáis por Madrid o venís o lo que sea de verdad os aconsejo un montón que os paséis por la tienda son majísimos y os van a asesorar en todo y nada deciros que lo que os comparta tema esto por aquí por youtube vale que aunque esté colaborando con ellos esto en concreto no es parte de la colaboración por así decir o sea yo os lo estoy enseñando porque quiero o sea yo os iba a enseñar los productos cuando me llegas y todo eso y hablaros de la experiencia pero lo que estoy compartiendo ahora tanto en instagram como por aquí por youtube es porque me apetece o sea porque quiero porque de verdad les adoro y creo que algo un punto muy interesante de ellos es la atención y quería enseñarosla básicamente solo eso lo digo más que nada para que quede claro y nada yo creo que ya está voy a despedir de aquí el vídeo este se ha quedado un poquito más corto pero yo creo que muy interesante con el tema del coche que por cierto estamos contentísimos el viernes que fuimos a Madrid y volvimos fuimos en 100% eléctrico y aún así volvimos con 12 kilómetros así que nos sobraron así que estupendísimo y nada eso es todo amores que espero que os haya gustado mucho este vlog que el vlog que viene creo que también va a estar guay va a ser sobre todo de organización un poquito porque voy a deshacerme también de muchas cosas sobre todo de la visación de chloe porque tenemos que desmontar una santería a llevarnos la alicante y todo esto en el viaje así que va a ser un poco guau y nada amores que os adoro os quiero mucho nos vemos muy prendido en el próximo vlog y os quiero dar las gracias por estar conmigo aquí día tras día porque al final sois pues unas 20 30 mil personas que estáis todos los domingos aquí conmigo con los vlogs y son vlogs vlogazos de una hora casi y la verdad que me hace muy feliz que que haya tantas personas que dediquen una parte de su tiempo que es tan valioso en verme en estar conmigo y sobre todo algo muy bonito que me decís que es en que es como ver a vuestra amiga o sea para mí os prometo que eso es de las cosas más bonitas que me podéis decir así que pues eso que os lo agradezco muchísimo y soy muy muy feliz de tener esta comunidad la monita así que nada os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.